Música Si quieres marcharte, pues bien lo adivino Y aunque el cariño se aparta de mí Yo no te confiero, yo soy un gran macho Y así como quiero, me puedo olvidar Música Si quieres marcharte, me digas cuánto Estoy el camino y te puedes marchar Música Yo no soy un niño, ni soy un cobarde Soy hombre sufrido y del mundo ciego A las penalturas yo les acopré a ti Y si te naste el corazón, invitaré Música Vaya donde vaya, no quemas mi otro Música Y voy a llorar, que en los hijos de la herida Música Adiós, yo te digo, importante, mejor Música En treinta segundos me voy a olvidar Música Música